Hay 16 millones de personas inactivas en el país, según el DANE. ¿Qué significa esto? Que somos uno de los países con mayores índices de desempleo en la región. Obvio, la pandemia nos dio muy duro. Sí, pero Colombia ya tenía dificultades estructurales. El empleo informal, en el cual no se garantiza la seguridad social a los trabajadores. Like si estás conectado con tu país. Las brechas de género. Para noviembre de 2021, la tasa de desempleo para las mujeres fue del 16% frente al 9.8% para los hombres. La falta de oportunidades para los jóvenes. ¿Cómo quiere que tenga experiencia si no me da trabajo y asimismo en el sentido contrario? El aislamiento de las regiones rurales, un problema aquí tan histórico como la moda de andar a pie. La baja productividad laboral, asociada con la ausencia de capacitaciones idóneas y frecuentes. Y el aumento del salario mínimo no ayuda, según la NIF y Fede Desarrollo pone en riesgo la fuerza laboral formal. El panorama es desafiante. La misión de empleo del DNP sugiere hacer reformas graduales en seguridad social y laboral para dirigirnos a una mejor empleabilidad. ¿Tienes alguna idea de cómo combatir el desempleo en nuestro país? Te damos unas pistas en PaísPosible.info. Comparte este video. Somos un país posible donde todos podemos aportar.